le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos oyentes que ya nos están reportando su sintonía adorados gracias a dios por esta preciosa oportunidad hoy estamos entonces iniciando el mes de abril primero primer día del mes una fecha memorable para todo hermano todo soldado de la cruz de cristo pues un día como hoy pero hace un siglo y un año nace nuestra iglesia gracias a dios por este gran privilegio que nos ha concedido de estar celebrando este maravilloso día bueno vamos entonces ya a iniciar con la oración de apertura bendito padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos odios te adoramos te exaltamos te damos tanta gracia por esta gran bendición que nos das de estar nuevamente reunidos en tu nombre gracias señor porque innumerables son tus misericordias ayúdanos o dios cada día valorar a más ese amor que has demostrado para con la humanidad perdona nuestros pecados faltas errores cometidos señor sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en pensamientos en palabras en acciones considera nuestra humana fragilidad y danos la oportunidad de rectificar danos la oportunidad de caminar junto a ti señor hasta llegar a las moradas eternas perdona señor cada ofensa y ayúdanos cada día a cambiar te pido una manera especial por cada oyente por cada niño cada joven cada anciano cada enfermo señor tú los conoces por nombres pues a ti nada se te es oculto hermanos que estén pasando por procesos dificultades adversidades extiéndele tu mano de amor señor permítenos padre escuchar esos testimonios que quiebran nuestro corazón al reconocer tu grandeza y tu amor ayúdanos cada día más a confiar en ti que nuestra fe vaya en aumento y así poder ver maravillosos milagros grandes proezas que tú haces para con tus hijos quédate en medio nuestro señor no nos abandones en el nombre de jesús te lo he suplicado y en el te doy las gracias amén bueno vamos entonces a iniciar con la lectura que corresponde al día de hoy hoy estamos a sábado hoy vamos a leer entonces los capítulos 4 5 y 6 del primer libro de los reyes le vamos entonces a dar inicio ya primera de reyes capítulo 4 fue pues el rey salomón rey sobre todo israel y estos fueron los príncipes que tuvo azarías hijo de sábado sacerdote el horeb y ahí ya hijos de sisa escribas josa fad hijo de ailud canciller beneía hijo de joyada era sobre el ejército y sábado y aviatar eran los sacerdotes azarías hijo de natán era sobre los gobernadores salud hijo de natán era principal oficial amigo del rey y alizar era mayordomo y adonirán hijo de abda era sobre el tributo y tenía salomón 12 gobernadores sobre todo israel los cuales mantenían al rey y a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año y estos son los nombres de ellos el hijo de ur en el monte de fraín el hijo de de car en maccas y en salvin y en bexemes y en elón y en bexarán el hijo de jesed en arugot éste tenía también a soco y toda la tierra de pep el hijo de abinadá en todos los términos de dor éste tenía por mujer a tapar hija de salomón paana hijo de ailu en taanash y mejido y en toda bexan que es cerca de zaretán por bajo de jesreel desde bexan hasta abel meoala y hasta la otra parte de jocmeán el hijo de jeber en ramón de galahad éste tenía también las ciudades de jair hijo de manasés las cuales estaban en galahad tenía también la provincia de argot que era en bazán 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce hay nada hijo de ir en maana y hay más de nectalí éste tomó también por mujer abasemad hija de salmón bahana hijo de usa y en hacer bien alos josafat hijo de parúa en y sacar se me y hijo de ella en benjamín que ver hijo de un en la tierra de galahad la tierra de seón rey de los amorreos y de o rey de bazán éste era el único gobernador en aquella tierra judá e israel eran muchos como la arena que está junto a la mar en multitud comiendo y bebiendo y alegrándose y salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de egipto y traían presentes y sirvieron a salomón todos los días que vivió y la despensa de salomón era cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sino ciervos cabras búfalos y aves engordadas porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río desde tiza hasta gaza sobre todos los reyes de la otra parte del río y tuvo paz por todos lados en grados suyo y judá e israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera desde dan hasta berceba todos los días de salomón tenía además de estos salomón 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes y estos gobernadores mantenían al rey salomón y a todos los que a la mesa del rey salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba cada uno conforme al cargo que tenía y dio dios a salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar y fue mayor la sabiduría de salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios y aún fue más sabio que todos los hombres más que dan es arita y queman y calcol y darda hijos de maul y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor y propuso tres mil parábolas y sus versos fueron mil 5 también disertó de los árboles desde el cedro de líbano hasta el hisopo que nace en la pared asimismo disertó de los animales de las aves de los reptiles y de los peces y venían de todos los pueblos a huir la sabiduría de salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría bueno vemos entonces aquí ya cómo se va desenvolviendo cómo se va desarrollando el reinado de salomón va describiendo entonces de una manera muy específica todo lo que se desarrolló durante su reino en este capítulo nos habla sobre los lugares y los jefes que estuvieron a cargo en este tiempo recordemos que fueron 40 los años que reinó salomón nos dice que en todo el rey salomón reino sobre todo israel y los jefes que tuvo quienes fueron y tuvo 12 jefes de los cuales se encargaban cada mes de abastecer de abastecer la mesa del rey y esto nos debe hacer llevar esto que está descrito en este capítulo nos debe hacer recordar lo que jehová le hizo saber al pueblo una vez que ellos determinaron colocar rey como gobernador del país de la nación cuando el profeta samuel se acerca a jehová y le dice mira están pidiendo rey y el señor le dice no te preocupes darles lo que ellos te piden ellos te piden rey vamos a darle rey sin embargo el señor le describió de una manera muy cuidadosa todo lo que pasaría con el pueblo una vez que tuviesen rey y allí les dice esta estos detalles se los da o aparecen escrito en primera de samuel el capítulo 8 dice así desde el versículo 9 en adelante le dice que ellos que estos reyes que ellos pondrían para gobernar ellos iban a tomar sus hijas iban a tener a diezmar su grano iban a tener muchos siervos y muchas siervas y que ellos diezmarían sus rebaños y que ellos tendrían que ofrecer lo mejor de las tierras a ese su rey y no solamente a su rey sino a los siervos del rey a los oficiales entonces todo esto que estamos leyendo ahora una vez que salomón está en el poder nos damos cuenta que fue una gran realidad lo que jehová les había dicho al pueblo que pasaría una vez que ellos eligiesen rey todo esto lo vemos acá palpable pero antes de esto antes de que samuel les informase al pueblo todo lo que pasaría una vez que ellos decidieran dejar a un lado el gobierno teocrático verdad que el señor daba a través de sus profetas a través de sus sacerdotes ellos iniciarían entonces con el mandamiento con el mandato ser siendo gobernadas por un hombre así como eran las demás naciones el señor también le describió por boca de moisés todo lo que pasaría cuando ellos llegasen a pedir rey entonces esto es maravilloso saber que el señor transmite de manera clara cuáles son los las consecuencias de cada uno de nuestros actos él les dijo detalladamente por boca de moisés lo que pasaría cuando ellos escogiesen un rey y los recordó también por boca del profeta samuel entonces esto esto es importante recalcarlo hermano porque el señor hace las cosas y él nos describe cuáles son las consecuencias él nos da la oportunidad de escoger nos da la oportunidad de escoger para que nosotros entendamos claramente qué situación va a tener en deuteronomio capítulo 17 del versículo 14 al 20 nos expresó nos detalló jehová por boca de moisés que pasaría cuando el pueblo decidiese poner rey sobre la nación y aquí está todo lo describe acá de una manera muy 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 especial este capítulo nos escribe que de qué manera el pueblo los siervos tenían que suministrarle a la mesa del rey como imagínense cómo tenían que hacer la provisión de cada día imagínense aquí nos detalla 30 coros de flor de harina 60 coros de harina imagínense toda esta cantidad nos habla de 10 bueyes gordos esto era diario esto era cada día 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin contar los siervos caselas corzos y aves gordas que debían proveer a la mesa del rey porque él se enseñoreaba en toda la región al oeste del éufrate y aquí están los límites desde el tifzá hasta gaza sobre todos los reyes al oeste del éufrate y hubo paz en todos los alrededores de la tierra de israel y ellos se sentían y vivían seguros cada uno allí debajo de su palma debajo de su de su higuera desde el norte hasta el sur todos los días en que estuvo salomón gobernando a la nación de israel y además de todo esto miren esto es esto también hay que resaltarlo salomón tenía 40.000 caballos ustedes saben lo que es esto sin embargo recordemos que una de las demandas de dios que dio a su pueblo es que no confiaran en caballos que no se hicieran recordemos que el rey david el rey david no tenía caballo el rey david no tenía caballo el rey david montaba mula sin embargo el rey salomón como se se suplió de esto ustedes saben lo que es estos estos eran 40.000 caballos en la caballeriza real y nosotros decimos oye pero esto no los dice mire el mismo libro de deuteronomio donde habla del rey deuteronomio capítulo 17 por eso es que nosotros tenemos que meditar oye en dónde fue el desequilibrio de salomón el desequilibrio de nuestra vida surge una vez que nosotros nos apartamos del plan de dios en deuteronomio 17 en el versículo 16 nos dice que el rey no debe aumentar para sí caballos miren esto y eso no lo cumplió salomón allí está escrito y qué bueno cuando nosotros leemos entendemos y practicamos lo que dios nos demanda y aquí nos dice que para sí en la caballeriza de el rey salomón habían 40.000 caballos y 12.000 jinetes y estos gobernadores era uno por cada mes debían mantener al rey salomón y toda su mesa cada uno pues le tocaba en ese mes y nada de lo que estaba acá nombrado se podía faltar ellos aparte debían de traer cebada y la paja para las bestias del rey para sus caballos aparte de la comida tenían que velar también por el cuidado de las bestias que pertenecían al rey conforme al turno de cada uno de ellos debían de velar también nos dice que había uno que estaba que se llamaba Aemás que aparte de ser uno de sus grandes hombres que tenía que suministrar mensualmente al rey aparte de eso era yerno del rey porque se había casado con Batsemat que es hija del rey salomón y aquí nos dice entonces que todos estos hombres se encargaban de cuidar de administrar de abastecer las necesidades del rey eran 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 cifras exorbitantes imagínense que tanto se gastaría en ganar en administrarle la alimentación a 40 mil caballos y sus jinetes y todo esto debía salir de los bolsillos del pueblo todo esto ya el señor lo había dicho con anterioridad sin embargo aquí nos hace la referencia de que no había ningún hombre tan sabio como salomón ni aún los orientales con toda su sabiduría ni los egipcios llegaban a cerca de la sabiduría que dios le había otorgado a salomón tenía gran sabiduría una prudencia muy grande era un hombre que tenía una capacidad de entendimiento tal que nos dice que él compuso aquí en este capítulo nos dice que él compuso 3000 proverbios en la biblia no aparecen estos 3000 proverbios y aparecen cantares en cantares fueron 1500 imagínense esta cifra y aparte de todo lo que escribió explicó sobre la grandeza de la naturaleza y colocan como referencia la majestuosidad que se ve en el cedro del líbano hasta el isopo eso pequeñito esa cosita verde allí que aparece en la pared en todo cuanto estaba a su alrededor dios le había dado una capacidad asombrosa a este hombre para poder explicar para poder dar a entender las virtudes y los misterios de dios y no solamente eso solamente no solamente de la de la de los árboles y también sino también se refirió hacia la sabiduría hacia las grandezas que dios manifestó en los animales en las aves en los reptiles en los peces y había tal sabiduría en salomón que venían de distintos pueblos y otros reyes de la tierra donde estaba salomón para escuchar la sabiduría de este hombre de esta manera nos damos cuenta como dios bendijo la vida de este rey a través de esa demanda que salomón le dio le pidió en por a través de un sueño y dios se lo concedió le permitió descubrir grandes misterios y revelarlos de tal manera que las personas quedaban sorprendidas de cómo él podía explicar las grandezas que dios escondió en su creación vamos entonces a seguir avanzando hacia el capítulo 5 primera de reyes capítulo 5 Irán rey de tiro envió también sus siervos a salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre porque Irán había siempre amado a David entonces Salomón envió a decir a Irán tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su dios por las guerras que le cercaron hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes y ni hay adversarios ni mal encuentro yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios como Jehová lo habló a David mi padre diciendo tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono él edificará casa a mi nombre manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú digeres porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios y como Irán oyó las palabras de Salomón holgose en gran manera y dijo bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y envió Irán a decir a Salomón he oído lo que me mandaste a decir yo haré todo lo que te pudiere acerca de la madera de cedro y la madera de haya mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar y yo la pondré en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señalares y allí desatará y tú la tomarás y tú harás mi voluntad en dar de comer a mi familia dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de haya todo lo que quiso y Salomón daba a Irán 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite limpio esto daba Salomón a Irán cada un año dio pues Jehová a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron alianza entre ambos y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel y el tributo fue de 30.000 hombres los cuales enviaba a Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por su turno viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y a don Irán estaba sobre aquel tributo tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra 3.300 los cuales tenían cargo del pueblo que hacían la obra y mandó el rey que trajese en grandes piedras piedras de precio para los cimientos de la casa y piedras labradas y los albañiles de Salomón y los de Irán y los aparejadores cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa bueno y aquí notamos como Dios va preparando los corazones aún de otros reyes para proveer materiales de gran de gran relevancia de mucho valor pues nos nos dice este capítulo que el rey Irán este rey de Tiro también con sus siervos envió a Salomón una vez que él escuchó que Salomón había sido ungido por rey en el lugar de David su padre pues nos hace aquí la referencia que este rey había amado a David cuando él estaba gobernando a Israel y Salomón le mandó a decir a este rey le dice mira tú sabes muy bien que mi padre no pudo edificar casa a Jehová nuestro Dios bueno porque él fue un hombre que tuvo que luchar durante muchos años por para defender la heredad de Jehová estuvo rodeado pues de sus enemigos y tuvo que enfrentar guerras y todo ese tiempo que invirtió en guerras pues estando bajo sus enemigos luchando contra sus enemigos pues no pudo no pudo construirle casa a Jehová Dios de los ejércitos pero una vez que ya mi padre peleando esas batallas hay paz en este reinado yo te pido pues que que tú nos ayudes a edificar casa al nombre de Jehová nuestro Dios así como Jehová se lo había dicho a mi padre que su hijo al quien él escogiera y pusiera en el lugar de su padre él iba a edificar casa al nombre de Jehová y le dice entonces mira yo te pido que tú nos concedas esa madera de mucho valor como son los cedros de Líbanos pues mis siervos van a estar allí cortando con los tuyos junto con los tuyos y esto va a ser un trabajo en equipo así que tú sabes que yo les voy a dar a ustedes el salario de sus siervos y tú sabes pues que no hay ninguna otra gente que trabaje tan bien la madera la sepa labrar así como lo hacen los sidonios y esta manera podemos decir de esta forma tan diplomática tan especial Salomón de solicitar la ayuda al rey Irán le fue agradable porque cuando Irán escuchó estas palabras de Salomón él se alegró mucho imagínense estaban halagando la pureza de su trabajo como estos hombres tenían esa capacidad de trabajar con la madera y pues para la casa de Jehová se estaban buscando los materiales más finos más delicados y él le estaba solicitando la ayuda a estos a este rey junto con sus siervos pero claro él tendría en consideración que detendrían su justo pago y así fue cuando Irán escuchó esto le dijo bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande de esa manera Irán resalta el poder la magnificencia de Jehová al tener a este hombre como gobernador de su pueblo y Irán le mandó a decir a Salomón mira yo he escuchado todo lo que tú me mandaste a decir y voy a hacer todo lo que a ti te plazca en cuanto a la madera de cedro y en la madera de chuprés que me has pedido mis siervos la van a llevar desde Líbano al mar y yo la voy a hacer llegar en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señales y bueno allí se van a desatar la madera y tú la vas a tomar y así y tú vas a cumplir mi deseo al dar de comer a mi familia es decir esto va a ser algo recíproco me voy a encargar de hacerte llegar la madera hasta donde tú determines siempre y cuando pues también recibamos beneficio de tu pueblo al darnos de comer a estas familias o a la familia de los siervos de Irán y así lo hizo Irán le envió entonces a Salomón madera de cedro y de ciprés toda la que quiso entonces esto nos da a entender que toda la madera que se usó para la construcción del templo fue importada de tiro y traída y trabajada por hombres expertos en esta materia y Salomón de una manera abundante les hizo llegar al rey de Irán 20.000 coros de trigo imagínense ustedes esa cantidad de comida que abasteció a tiro por mano del rey Salomón aceite puro y esto se lo daba Salomón a Irán cada año y Jehová le dio a Salomón una sabiduría tal como él se lo había dicho que hubo en esos años paz entre el rey de tiro y Salomón y ellos hicieron pacto y el rey Salomón decretó en todo Israel que había que entregar al que había que entregar la mano de obra es decir tenía que ir 30.000 hombres de Israel 10.000 10.000 dice a los cuales enviaba a Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno tenía entonces tres cuadrillas de 10.000 hombres a los cuales lo enviaban uno por mes y así estaban ellos un mes en el Líbano y dos meses en su casa de esa manera se organizó también la mano de obra del pueblo para asistir en la recolecta de los árboles de la madera que necesitarían para la construcción de este majestuoso templo y tenía entonces aparte de esto Salomón tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas entonces podemos decir que en la mano de obra solamente de esto en cuanto a la madera tenían 100.000 hombres 30.000 que subían al Líbano subían en tres lotes un grupo de 10.000 trabajaba un mes en el Líbano y descansaba dos meses y luego subía el siguiente lote de 10.000 hombres y aparte de eso tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas miren eso allí habían 100.000 hombres y 80.000 cortadores en el monte entonces 180.000 hombres trabajando en cuanto al oficio de transportar la madera de traerla sin contar los principales oficiales de Salomón que estaban sobre toda la obra que eran 3.300 imagínense echemos números cuántos hombres se abocaron a esta labor 180.000 más 3.000 eran 183.000 hombres los que tenían entonces a cargo el pueblo para trabajar en el área de la evanistería todo lo que era concerniente a ir al Líbano subir al Líbano cortar esos cedros esos ciprés meterlos para poder transportarlos y poder hacerlos llegar eso fue un trabajo arduo que emprendió Salomón con el pueblo y con el rey de tiro entonces aparte de eso el rey mandó también que le trajesen piedras muy grandes y costosas para echar los cimientos de la casa de Jehová piedras labradas piedras de gran valor y una gran cantidad de albañiles que Salomón trajo y también de los de Irán hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar esto que sería la casa majestuosa que se construyó bajo el gobierno del joven Salomón necesitaba sabiduría muchísima y Dios se la había entregado y aquí podemos ver la mano de obra que se empleó fue exorbitante tremendo esto que estamos describiendo que se está describiendo en este capítulo cuántas manos de obra cuánta cantidad de hombres trabajando en pro de la construcción de este magnífico templo así de bueno y de bondadoso es Dios que le dio a Salomón esa sabiduría para poder dirigir la obra de este maravilloso templo seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 6 de Primera de Reyes que nos sigue detallando sobre la construcción de este maravilloso templo Primera de Reyes capítulo 6 y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sip que es el mes de segundo que él comenzó a edificar la casa de Jehová la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto y el pórtico delante del templo de la casa de 20 codos de largo según la anchura de la casa y su ancho era de 10 codos delante de la casa e hizo a la casa ventanas anchas por de dentro y estrechas por de fuera edificó también junto al muro de la casa a pocentos alrededor contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo e hizo cámaras alrededor el aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor para no trabar las vigas de las paredes de la casa y la casa cuando se edificó fabricaron la de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y subíase por un caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero labró pues la casa y acabóla y cubrió la casa con artesonados de cedro y edificó a sí mismo el aposento en derredor de toda la casa de altura de cinco codos el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro y fue palabra de Jehová a Salomón diciendo esta casa que tú edificas si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo tendré firme contigo con mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel así que Salomón labró la casa y acabóla y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro vistiéndolas de madera por dentro desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre cubrió también el pavimento con madera de haya así mismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el solado hasta lo más alto y fabricóse en la casa un oráculo que es el lugar santísimo y la casa a saber el templo de dentro tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores todo era cedro ninguna piedra se veía y adornó el oráculo por de dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová y el oráculo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho y otros 20 de altura y vistió lo de oro purísimo así mismo cubrió el altar de cedro de suerte que vistió salomón de oro puro la casa por de dentro y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro y vistió lo de oro cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo y así mismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo hizo también en el oráculo dos querubines de madera de oliva cada uno de altura de 10 codos la una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra así mismo el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura la altura del uno era de 10 codos y así mismo el otro y puso estos querubines dentro de la casa de adentro los cuales querubines extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba a la pared y del ala del otro otro querubín tocaba a la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa y vistió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines de palmas y de botones de flores por de dentro y por de fuera y cubrió de oro el piso de la casa de dentro y de fuera y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva y el umbral y los postes eran de cinco esquinas las dos puertas eran de madera de oliva y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores y cubrió las de oro cubrió también de oro los querubines y las palmas igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados pero las dos puertas eran de madera de haya y los dos lados de la una puerta eran redondos y los otros dos lados de la otra puerta también redondos y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores y cubrió las de oro ajustado a las entalladuras y edificó el adrinteror de tres órdenes de piedras labradas y de un orden de vigas de cedro en el cuarto año en el mes de Zip se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año en el mes de Bull que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario edificó la pues en siete años y en este capítulo nos detalla sumamente fecha importante pues nos dice que en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel habían salido de Egipto entonces esto es sumamente interesante notar que el templo se construyera un alrededor de los cuatrocientos años después que el tabernáculo del testimonio se había construido imagínense eso y en todos estos siglos estos cuatro siglos el arca del testimonio el arca del pacto estuviera sin ningún daño intacto esto es sorprendente lo que representaba en el pueblo la presencia de Dios y estos cuatrocientos años imagínense aquí nos detalla pues el tiempo en que duró la construcción del templo que fueron siete años de construcción y toda la cantidad de personal que estuvo allí trabajando en pro de esta magnífica edificación israelitas cananeos gentes de afuera estuvieron aportando su mano para elevar este maravilloso templo aunque bueno vemos acá todo lo que todo lo que sucedió en cuanto a la obra toda la majestuosidad que encierra este templo nos dice la palabra de Dios que acá nos dice que al cuarto año del principio del reinado de Salomón es decir empezó emprendió ya esta construcción y un codo de la medida que se usa acá para medición es un aproximado de unos cincuenta centímetros medio metro entonces pasando estos codos a medida de centímetros pues se resume que el templo tenía unos treinta metros de largo unos diez metros de ancho y quince metros de alto estas son las y son las dimensiones duplicadas exactamente de todo lo que era el tabernáculo de Moisés es decir en la tienda donde reposaba el arca recordemos que la tienda donde reposaba era armable desarmable bueno estas medidas del templo eran el doble de esta de esta tienda donde reposaba el arca y que maravilloso cuando nosotros comenzamos vamos a leer todo el material que se usó para construir este edificio nos damos cuenta la bendición las riquezas esto es sorprendente todo el templo estaba construido con esta madera de mucho valor de gran valor todos los aposentos todas las paredes todo el templo el lugar santísimo hicieron cámaras laterales alrededor miren que obra que obra arquitectónica de gran relevancia de mucha majestad todo esto lo fabricaron con piedras hermosas que traían ya acabadas de tal manera que cuando ellos trajeron todo este material no hubo necesidad de usar martillos ni hacha no se escuchó nada de eso ya todo venía para ser ensamblado en ese terreno recordemos que el terreno que se usó para construir el templo de Dios fue ese fue lo que se conoce y lo que la palabra de Dios nos revela fue el monte Moria ese preciso lugar donde Jehová le da la ubicación a Abraham para que sacrificase a su hijo y aquí vemos que ese lugar lo compró David a este hombre para a un hombre para que pudiera allí sacrificar holocaustos y apaciguar la ira del señor y así cesara la mortandad de Israel cuando él mandó a contar al pueblo de Israel entonces en ese lugar maravilloso allí precisamente se construye este templo y todo fueron siete años de construcción de este templo y nos nos revela la palabra de Dios que no se usó martillo ni hacha se oyeron en la casa ningún instrumento de hierro todo eso ya se traía listo para ensamblarlo allí las puertas de su aposento todo estaba al lado derecho y subían por una escalera en forma de caracol espiral que estaba en el medio y el aposento de en medio era el tercero y que hicieron labraron la casa y la terminaron y la cubrieron toda estaba artesonada de cedro de esta madera de sumo valor y allí entonces edificaron aposentos alrededor de toda la casa una altura de unos dos metros y medio estos y allí en eso se apoyaba la casa con madera de cedro la casa y la palabra de Jehová se hizo notoria a Salomón cuando le dice mira en referencia a esta casa que tú estás edificando si tú estuvieres en mis estatutos y tú hicieras mis secretos y guardares todos mis mandamientos miren esto hermano todos Dios no quiere fraccionar Dios no quiere una fe condicionada una fe a media el Señor entrega todo y espera de sus hijos el todo tú vas a andar en mis mandamientos y vas a cumplirlos como lo cumplió David tu padre sabes que yo voy a habitar entonces en medio de los hijos de Israel y no voy a dejar a mi pueblo esa es la condición que el Señor ha demandado siempre del lado de sus hijos que andemos que nos deleitemos haciendo su voluntad y no la nuestra cuál es nuestra mejor ofrenda hermano nuestra voluntad y qué difícil nos cuesta de verdad por eso el Señor conociendo nuestras debilidades en la oración perfecta nos dice Señor que se haga tu voluntad aquí así como se hace en el cielo con esa perfección así también se haga en nosotros que somos tierra y eso es lo que el Señor quiere que en nosotros haya esa obediencia entregada con un corazón dócil y genuino y bueno nos dice entonces que contenía esta hermosa casa tenía cedro por dentro y estaba entallada de calabazas silvestres y de botones de flores y todo era de cedro no se veía nada de nada ninguna piedra se veía esto era puro cedro las piedras eran los cimientos y el adorno del lugar santísimo en medio de la casa estaba allí el más valioso el arca del pacto del testimonio que estaba en el lugar santísimo allí estaba ubicado y este lugar tenía 10 metros de largo y 10 de ancho y 10 de alto este era las medidas del lugar santísimo y todo esto fue cubierto con oro purísimo nos dice la palabra todo el altar todo lo que fue la estructura era de madera de cedro pero todo eso imagínense que majestuoso fue esta obra siete años de construcción y el oro y la plata y el bronce y todo lo que se elaboró allí obra primorosa de gran valor también se hicieron dos querubines allí de madera de olivo y cada uno de estos tenían 10 metros 10 codos de altura que serían 5 metros de altura y allí en cada ala de estos querubines eran de 5 codos eso quiere decir que 2 metros y medio todo esta majestuosidad se elaboró para que la casa de Dios casa sin igual todos estos querubines que fueron hechos que fue su estructura por decirlo así de madera de olivo todo esto se cubrió de oro purísimo todos los querubines fueron cubiertos de oro purísimo todas las paredes de la casa todas las figuras todas las palmeras todos los botones todo lo que se elaboró fue de oro purísimo la entrada al santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbrar todo esto fue de madera de olivo también se hicieron figuras allí en la madera se tallaron figuras de querubines de palmeras y de botones de flores las cubrió de oro todo esto fue cubierto de oro y siempre me ha llamado la atención no sé si a ustedes también pero todo esto que se detalla aquí querubines palmeras frutos flores uno dice oye pero esto es imagen esto es imagen y lo construyeron dentro del templo de dios es curioso verdad es curioso bueno nosotros asumimos que toda esta construcción tenía la dirección de dios y como he leído en otras oportunidades el mandamiento dice no te harás y aquí el señor así como lo hizo con el arca porque el arca del testimonio la diseñó jehová mostró una 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 evidencia a moisés así mira aquí está así la vas a hacer y allí hay querubines y allí hay flor de almendro y hay manzana y todo eso fue diseñado por jehová entonces el mandamiento dice no te harás pero aquí entonces es jehová quien le está diciendo que sea que me hagan no te harás está diciendo me harás y allí entonces entra en consideración toda la labor que se preparó en ese majestuoso templo todo esto con la aprobación de Dios es diferente para que no nos confundamos y bueno de esta manera entonces terminamos las los tres capítulos del día de hoy vamos a tener la oración para saludar a nuestros queridos oyentes oremos bendito Padre Celestial Dios de eterna bondad y de grande e inmensa misericordia delante de tu divina presencia estamos oh Dios gracias Señor por esta majestuosa oportunidad que nos ha concedido en tu día santo de estudiar tu palabra gracias Señor nos deleitamos en tus promesas gracias por tantas bendiciones que nos otorgas en un día tan especial como es este día Señor gracias Señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos pues sabemos que no hay hombre que no peque ante tu divina presencia pero perdónanos Señor y ayúdanos siempre a caminar asidos de tu mano buena bendice cada oyente cada país que está conectado Señor que está allí escuchando palabra permítele que pueda Señor tu palabra hacer una obra majestuosa en su corazón porque sabemos que no hay hombre delante de ti Señor que pueda vivir sin tu aprobación Señor sin ti solamente existimos pero tú nos das la vida y tu palabra nos vivifica cada oyente está delante de ti cada niño cada joven cada anciano cada enfermo hermanos que están pasando por adversidades te suplicamos que hasta ellos tú les ayudes bendícele Señor ten piedad no le abandones en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén de tu Espíritu Santo